HA! HE! Dame tu cosita! 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 Ay! Muévete para aquí! Muévete para allá! Muévete para allá! Muévete para allá! Dame tu cosita! Ay! Poma! Dame tu cosita! Ay! Poma! Cosita! Cua! Cosita! Gita! Ok! Ok! Ja.. ja ja ja.. ja 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 ja, ja 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 Como mu Ka!! Ahhh!! Ahhh.. Dame tu cosita!!!! Te...t, te...t, te... Dame a tu cosita!! ¡SUSCRIBETE! ¡SUSCRIBETE! ¡Golade! ¡SUSCRIBETE! ¡Aquí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Souscríbete al canal 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Asi's a hard money! ¡Asi had hard money! ¡Suscríbete al canal! 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 Amadeira, 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 Amadeira 3, 2, 1 Chupapi Chupapi mon niño Chupapi mon niño Chupapi mon niño 3, 2, 1 Go No No Summer does go Be so much Be so summer 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 War Summer 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 Blah 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 luluul Cappいい snowman Give her your name It's summer 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 In summer 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 Ella es mi enamorada. Ella es mi enamorada. Samba, mini, samba. Samba, mini, samba. Samba, samba, bai. Samba, samba, dali mais, samba, 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 samba! Samba! Eita! Wooh! Segura! Segura! Eita o Adam! Swim! Que vela cam jewe. very upset. Samba! Samba! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es tu nombre? Zara, ¿qué es tu nombre? Zolor Sí, pero con un E Mi nombre es Adidas Zara, ¿qué es tu nombre? 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 Zara, ¿qué? Zara, ¿qué es tu nombre? 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Sabes! ¡NPC duro! ¡Bingo! ¡No! ¡No! Uno, dos, tres... Uno, dos, tres Did I show you what to do? Someone grabs you Step one, kiss his name Step two, grab your hand and You need a big ding-dong I know you can hear me Open up the door I only wanna play a little ding-dong Three, two, one Yeah! No, 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 no Okay ¡Ok! ¡YOU NEED A WING! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 3, 4 DUM TECH, DUM TECH, DUM TECH, DUM TECH meek 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 i'm stronger.. i'm smarter i'm better i am better No, no, no. No, no, no. Grafruits. Grafruits. Strawberry. Strawberry. Honey. Honey. Coffee. 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 Oxygen. Okay. That's right. That's right. Perfect. Avocado. 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 Caramel. Caramel. Mucha coffee. Mucha coffee. Cock-a-nut meal. Cock-a-nut milk. Cock-a-nut milk. Let's try it. That's right. Perfect. What's up? The x-coop part. The x-coop part. Principals. Inside easiest. McLency Nothing! ¡Suscríbete al canal! ¡Sprinklers! ¡Sprinklers! ¡Belbel! ¡Apá! ¡Sprinklers! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!